Hola, este vídeo va a ir de, pues como ponen el título, de mi aparato con mis dientes. Desde siempre no he tenido los dientes bien y nunca me he puesto aparato mucho menos a la edad que supuestamente tocaba porque tengo un problema en la mandíbula, tengo mal oclusión 3 y básicamente mi mandíbula está más alante que la mandíbula de arriba, o sea la parte de abajo de perfil. Se nota un poco más. La cuestión es que esto se soluciona con cirugía, es una cirugía súper horrible, tiene un postoperatorio larguísimo en el cual no puedes ni beber con pajita, te tienen que poner jeringuilla y comer como más o menos. Y yo no quería pasar por eso, entonces yo ya había descartado eso y ya había asumido que pues iba a tener siempre los dientes mal y vivía con eso y ya está, era lo que había. Y entonces fui al dentista hace poco y me dijeron que sí o sí tenía que hacerme algo porque iba probablemente perder alguno de los dientes de abajo porque no caben. Y entonces, pues nada, me dijeron que había una ortodoncia de camuflaje o algo así, que básicamente es más o menos, te dejan los dientes más o menos en el sitio, visualmente es mejor, evidentemente, pero al menos hacen como hueco para que quepan todos. Y el hueco lo hacen quitando muchos dientes. Me van a quitar las dos molas del juicio y luego me van a quitar dos de delante, dos premolares, porque el problema está principalmente con la parte de abajo. Y nada, intentaré ir... Ay, mi madre, siempre igual. Ya no sé ni qué estaba diciendo. Ah, sí, pues eso, que el problema principal está con la de abajo, que hacen espacio quitando dientes y que voy a intentar grabar el proceso paso a paso. Primero que me quiten los dientes, luego un estudio, qué hacen para planificar cómo te van a poner el aparato, imagino. Y luego me pondrán el aparato y mientras tenga el aparato me quitarán los dos premolares. Bueno, la cuestión es que es un periodo de dos años y yo creo que subiré el principio. No lo sé cómo lo haré, porque es mucho tiempo y probablemente me olvide y no haga ni ponga nada. Yo, como siempre digo en todos los vídeos, mi goal es compartir mi situación y si alguien está en la misma situación que yo, que se sienta un poco entendido, que vea que hay otra gente que pasa por lo mismo y que paso a paso las cosas van saliendo bien, o al menos eso espero, porque yo todavía no lo sé, pero lo sabré. ¿Por qué me grabo como si fuera? O sea, en plan, ¿se me ve? O sea, todo va. Lo siento, discúlpenme, pero es que me da pereza grabarlo otra vez. Lo dicho es lo dicho, ¿qué importa? La imagen, ¿lo habéis entendido, verdad? Pues ya está. Hoy estoy un poco asustada y estoy un poco ansiosa porque me quitan mis dos primeras muelas. No sé si serán estas dos o estas dos. Son del juicio, pero me surgen algunas dudas y es que si arriba me quitan dos muelas, ¿los dientes se separarán? No quiero tener espacio entre las palas. Creo que no me quedaría bien. Espero que sea una paranoia mía. No sé si grabaré luego más tarde. Probablemente me encuentre como una puta mierda. En fin, me he hecho unas fotos para que se vea el antes, para que sirvan para comparar. Huele. Sobre todo hoy. Me la saquen. No fue muy doloroso. Pero esta noche, que se está inflamando, ha sido un rollo. Encima de eso. Hoy me han quitado la muela de abajo. No ha dolido en el momento, pero duele mucho ahora. Y encima me han dado puntos, se nota rarísimo. Y no sé cómo ni por qué, cuando me ha pinchado la anestesia me ha empezado a doler aquí. O sea, la anestesia me la ha pinchado aquí y me ha empezado a doler aquí. Como si se me hubiera enganchado el cuello. No sé si es algún efecto secundario de la anestesia o que se me ha enganchado el cuello. Pero bueno, hoy toca doble cojín para el sangrado. Y a ver qué tal estoy. Tomorrow. Ayer fui al dentista y me hicieron el estudio. El estudio es unos hierros gigantes rellenos de una especie de chicle que te ponen para cogerte las medidas. No me cabían por la boca porque tengo la boca muy pequeña. Y me tuvieron que poner varios a ver cuál encajaba. Y al final encajaron. Y hace bastante daño porque te roza el hierro con la encía. Pero es un momento. Y luego me hicieron un montón de fotos. Y yo espero que no vea a nadie porque está bofeísima. Y a partir de ahí la dentista estudia los pasos que va a tomar. Vuelvo a tener dentista de aquí unos días. Y puede que ya me pongan el primer aparato. No sé si arriba o abajo. Ya veremos. Ya me han puesto el aparato. Porque no duele mucho la verdad. Y hoy es el segundo día que lo tengo. Y sí que duele bastante los dientes. No se puede masticar. Dicen que de 5 a 7 días se suele pasar. Lo único es que no te dejan comer nada duro. Nada que tengas que morder porque se pueden despegar. Y hay que lavarse muy bien los dientes todo el tiempo. Y nos he mandado una serie de pautas que... Todo bastante fácil. En plan se puede resumir básicamente a no comer cosas muy duras. Que se puedan poner entre los rackets o que hagan. Que se caigan o cosas así. Igualmente con lo que duele. Nos dan muchas ganas de comer cosas duras. ¿Siru? ¿Saluda? Se me ha olvidado contra el proceso. Pues si alguien le interesa te ponen un abre bocas. Así. Y entonces te lo van pegando. Uno a uno. Y luego te lo unen. Te hacen elegir gomas. Yo las llevo grises. Pero creo que el mes que viene me las pondré en naranjas. Porque es Halloween. Y ya está. Hola. Ha pasado aproximadamente una semana desde que me pusieron esto. Y ya casi no me duele. Ya puedo comer con tranquilidad. Tranquilidad. Cosas. Que sean fáciles de masticar. Y empezar a comer normal. Porque estaba harta ya de comer pan bimbo, puré. Y ya está casi controlado el dolor. Y estoy contenta. Estaba aquí en mi cama y he dicho. ¿Va a contar lo último que me pasó? Pues resulta que me estaba lavando de los dientes. Y en eso que en un movimiento hacia arriba me doy sin querer con el plástico del diente. El plástico del diente no. El plástico del cepillo de dientes. El braquet del colmillo. No muy fuerte en plan. Pues me roza. Y go. Y yo. ¿Qué ha sido eso? Total. Que voy al espejo y hago así. Y efectivamente se había despegado el braquet. Se movía. Y entonces fue como. Tengo sospechas de que ese movimiento y esa fuerza. Y aunque sea un trozo. Sea el plástico. No era suficiente para mover un braquet. Entonces probablemente ya estuviera algo suelto de antes. No sé por qué. Porque estuve comiendo muy blandito. Pero bueno. Cosas que pasan. Entonces pues nada. Llamé. Y fui. Y me pusieron un pegamento temporalmente por detrás. Porque no tenían la pieza y no me lo podían cambiar. Entonces me han dado cita. Para cuando tengan la pieza. Para quitar este y cambiarlo. Pero de momento está ahí más o menos pegado. Con fuerza. Y eso. Y nada. Mi dentista me ha dicho que se está moviendo todo muy rápido. Más rápido de lo que esperaba. De hecho. Este colmillo. Obviamente no está en el sitio. Pero ha bajado bastante. Para una semana. O sea. En una semana. Ya es visible. Más o menos. El movimiento de los dientes. Hola. Hoy tengo dentista. Así. Como experiencia. Estuve buscando. Porque a ver. Yo tuve una boda. Este viernes. Y claro. Yo. Me vino la duda. De si yo podía beber Coca-Cola. Porque. A ver. Es un líquido. Que a veces las abuelas usan. Para desatascar las tuberías. Entonces yo digo. No sé. Esto como. Y entonces lo busqué. Y resulta que interactúa con el esmalte de los dientes. Te puede dejar marcas. Porque se queda como el líquido. Entre el bracket y el diente. Y si no estás comiendo otras cosas. O te lavas los dientes rápido. Pues se queda ahí como atascado. Gato. ¿Por qué me estás mirando así? Y entonces. Leí que no es muy bueno. Entonces pues lo digo aquí. Por si alguien ya ha surgido la duda. O está bebiendo mientras tiene aparato. Que sepa que no está tomando las mejores decisiones. Yo sin embargo me bebí una Coca-Cola. Porque yo en mi día a día no bebo Coca-Cola. Entonces no pasa nada. Y nada. Hoy por fin tengo dentista. Y le voy a preguntar por las gomas. Porque si las voy a llevar todo octubre. Me las quiero poner de Halloween. En plan naranja y morado. Y ya veremos. Efectivamente las gomas se cambian cada mes. Ahora mismo estamos en enero de 2023. Han pasado. No sé. Mucho tiempo. Desde la última vez. Que grabé un vídeo. Efectivamente fue en septiembre del 2022. Pre-des que empecé a trabajar. Justo en octubre. Y ya perdí todo el tiempo que tenía. Y ahora es Navidad. Son vacaciones de Navidad. Y entonces me he acordado del vídeo. Y he dicho. Pues voy a continuar. Y bueno. La cuestión es que es evidente. Cómo va el asunto. Ahora mismo llevo varios meses. Con los brackets arriba y abajo. Y la cosa va genial. Se mueve muy rápido. Y lo único que ahora está en duda. Es si será necesario quitarme dos muelas de abajo o no. Porque parece que quizás lleguen a encajar. Yo no lo veo. Pero de momento me está limando los dientes. Para hacerlos más estrechos. Y a ver si pudiera salvarme esas muelas. Pero bueno. Ahora os pondré un vídeo de cómo va la cosa. Ahora mismo llevo una cadeneta. En esta parte de aquí. Si os fijáis. No tiene color. Es como que une tres dientes. Para cerrar unos huecos que tenía. Y llevo las gomas dobles. Llevo doble goma. Para echar toda la mandíbula hacia atrás. Porque los que somos clase 3. Tenemos la mandíbula hacia delante. Y entonces ahora. Antes de empezar a mover dientes en específico. Hay que corregir la mordida. Y eso quiere decir. Echar la mandíbula hacia atrás. Y con una goma. No se estaba moviendo suficiente. Entonces ahora. Llevo doble goma. Estamos en mayo. Principios de mayo. Y en septiembre. O sea de aquí. Cuatro meses o así. Ya era un año de ortodoncia. Y la verdad es que ha cambiado un montón. Pero. Creo que el proceso. Todavía queda. Así que. Ya veremos. Perdón por las pintas. Pero es que yo iría a acabar ya este vídeo. Hace justo un año. Yo creo que empecé con el aparato. Y la situación es. La siguiente. Está. Muy bien. Hay algunos huecos. Y están intentando mover todos los dientes hacia allí. Espérame. Que viene la aspiradora. Me he tenido que cambiar de sitio. Y creo que aún así se escuchará. Bueno. En general. Lo que tengo que decir. Y las sensaciones generales. Es. No es cómodo de llevar. Obviamente. Nunca te acostumbras del todo. Porque la disposición de los dientes va cambiando. Tienes que ponerte gomas. Y es un tostón. Pero. Conforme vas viendo que avanza. Te olvidas un poco de todo eso. Si tienes maloclusión 3. Como yo tenía. Te cambia hasta la estructura de la cara. ¿Eh? ¿Broma? ¿Giradora? Ay de verdad. Me está persiguiendo. Es por ejemplo. Yo de perfil. Ahora. No sé si tendré imágenes para compararlo. Pero. Mi. Es diferente. O sea. Está claro. Que luego. Cuando me quiten el aparato. También va a volver a ser diferente. Hay un cambio. Que. A mí me asustaba. Porque era tipo. Ay. Es que yo estoy cómoda con mi cara. Y si ahora cambia. Y ya no me gusta. Pero. Pero. Tampoco. Es como muy drástico. Tú. Nadie se va a dar cuenta. En plan. Ah. Es una persona diferente. O algo así. Pero. Sí que cambia la cara. Que más. Es decir. Ah. Sí. A la hora de comer. No hay ningún problema. A la larga. Más que. Eh. Los días siguientes. De que te toque el dentista. Que te duele mucho a los dientes. Como es obvio. Y entonces. Pues. Eh. Ese día toca comer. Cosas blanditas. Pero el resto del tiempo. Al final. Acabas hasta descubriendo el modo. De comer frutos secos. Hacer un poco de trampa. Morder cosas así. A ver. Igual un bocadillo es demasiado duro. Pero una hamburguesa con pan blandito. Puedes morder. Al final te acostumbras. Y le sacas el truco a todo. Así que nada. Sí. Imagino que si el vídeo va bien. Eh. Pondré la parte 2. Del año 2. Y enseñaré los resultados finales. Pero bueno. Yo creo que. Va bastante bien. Y. Y ya veremos. Llevo dos años sin subir nada. Porque no se me ocurría nada. Y he estado haciendo este vídeo todo este tiempo. Pero. Pero bueno. Eh. Gracias por verlo. Y espero que. Que. El aparato os vaya genial. Y no. Sufráis mucho. Y. Y no tengáis ningún inconveniente. Obviamente. Cada procedimiento es diferente. Me imagino que lo común a las maloclusiones 3. Es primero colocar los dientes de arriba bien. Luego intentar deshacerse del apiñamiento de abajo. Y entonces empezar a intentar tirar los dientes de abajo hacia atrás. Y luego los dientes de arriba hacia atrás. Hasta que sea más o menos una clase 1. De momento no me han quitado más que las muelas del juicio. Pero en algunos casos se quitan las dos muelas pequeñas primeras. Pero. Estamos intentando. Bueno. Yo no. Mi dentista obviamente. Está intentando salvar esas muelas. Limando un poquito los dientes. Porque. En un principio. Puede que hubiera espacio. No sé qué pasará al final. Pero. Eso. Ya. Será parte de otro vídeo. No sé qué pasará al final.